Hola, hola chicas y bienvenidas una vez más a este que es su canal, para los que no me conocen, mi nombre es Andrea Salas y te doy la bienvenida, muchísimas, muchísimas gracias por darle play a un videito más Y bueno chicas, pues en el video del día de hoy, como ya bien lo dice en el título, les voy a estar trayendo un videito de limpieza, mucha, mucha motivación de limpieza Así es que bueno, ya sabes que si a ti te gusta ver este tipo de videitos, solo quédate viendo y vamos a empezar Ok mis chicas, y cuando yo estaba haciendo esta limpieza, me llegó este paquetito que ustedes ya saben, yo creo que ya saben que es Y bueno, este video es patrocinado por la marca de Dozier, ustedes ya saben que yo trabajo con esta marca de perfumes Que son unos perfumes económicos que se inspiran en los perfumes más caros, son veganos Así es que bueno, ustedes ya saben que en la cajita de descripción les dejo lo que es el link a la página y obviamente también el descuento Y bueno, pues a mi me estuvieron mandando esta ocasión tres, este es el primero que este fue mi favorito, huele súper súper delicioso Este es el segundo que de igual manera me encanta bastante el olor, a mi me encanta el olor a lavanda Y este es el tercero que igual es un olor como a coconut pero súper súper suavecito Así es que bueno mis chicas, acá en la cajita de descripción les vuelvo a repetir, está el link a la página de Dozier Y obviamente también el código de descuento, muchísimas muchísimas gracias a Dozier por patrocinar esta parte del video Y bueno mis chicas, pues ahora sí comenzamos con lo que es la limpieza de este videíto Y bueno voy a empezar con lo que es primero el baño, así es como está el baño Esta limpieza mis chicas es una limpieza ya después de que se fue toda mi familia Si me sigues por Instagram sabes que mi familia estuvo visitándonos por toda una semana Así es que así fue como quedó el baño La verdad toda esta semana que vinieron ellos yo no hice nada de limpieza Más que en la cocina limpie un poco la de trastes y eso Pero de lo que se trata del baño, sala y cuartos no hice absolutamente nada Porque aparte de que no había tiempo pues casi no estábamos en la casa Nada más la cocina así porque hacíamos lo que es el desayuno Bueno Juan por las mañanas hacía el desayuno y mi cuñado por las tardes hacía lo que era la cena Entonces no precisamente después de hacer lo que es el desayuno yo terminaba y limpiaba la cocina No porque terminando de desayunar nos íbamos y ya regresábamos hasta la noche Entonces ya por el día siguiente en la mañanita antes de que Juan hiciera el desayuno Yo me pasaba a lo que es limpiar rápidamente lo que es la cocina Como lavar la estufa, limpiar, o sea ahí limpiarles para que él pudiera hacer lo que es el desayuno Pero si mis chicas así es que esta limpieza es de esa limpieza después de que toda mi familia se fue No les grabé video tal, o sea un vlog tal de todo, todo lo que hicimos Porque la verdad quería disfrutarlos y aparte mis chicas Ellos llegaron, ellos llegaron, bueno pasando aquí al video Ya miraron que recogí lo que es el zinc, quite todo lo que estaba ahí Y de aquí me paso a lavar lo que es la tina del baño con el producto que ya miraron anteriormente Aquí no utilizo cloro porque esta es la regadera de los niños Así es que para ellos no me gusta utilizar cloro porque siento que es mucho químico para ellos Así es que en su regadera de ellos yo no uso cloro, uso este producto que están viendo acá Y bueno pues de ahí me voy a pasar a lo que es lavar el zinc, recogerlo Esta ocasión si lo voy a estar tallando con un estropajo y este estropajo es especialmente para lo que es el zinc Y el otro que está como curviadito es especialmente para lo que es la taza del baño Así es que no se me preocupen porque no uso el mismo estropajo Son los mismos colores pero yo lo sé distinguirse cuál es para cuál Así es que el cuadradito es para el zinc y el otro es para el baño Pero si mis chicas les vuelvo a contar la historia Si grabé poquito pero solamente grabé el jueves y fue muy poquitito lo que grabé chicas No sé si ustedes quieran que les suba eso y que se lo suba pero narrándoselos Y pues ya ahí les inserto lo que son los clips que estuve grabando Ay disculpen mis chicas Pero es que ellos llegaron el lunes Llegaron, bueno se podría decir si el lunes en la madrugada a las 12 y media de la madrugada Ellos llegaron a la casa Y pues ya el lunes en la mañana bueno como eso de las 10, 11 de la mañana Nos fuimos para la playa Y solamente grabé unas historias No grabé tanto Y de ahí pues el martes fuimos a un lugar que se les llama aquí en Florida Springs Que son como unos Yo ya les he grabado un video de eso cuando el año pasado vinieron ellos Les grabé ese video así es que por acá se los voy a estar dejando Por si quieren saber como son los springs aquí en Florida Y para el día miércoles fueron al zoo, al zoológico Yo no fui chicas porque ya para el día miércoles Yo desde el día lunes me sentía mal chicas En la playa me dolía muchísimo la cabeza Ok chicas pues me interrumpió aquí una llamada Pero si les decía el día lunes empecé con lo que es mucho mucho dolor de cabeza No sabía por qué y ya me tomé unas pastillas El día martes amanecí como con un malestar de dolor de garganta Pero no le tomé mucho en cuenta chicas Y ya cuando nos metimos a lo que es la laguna Como ahí la laguna Los springs pues es como un laguito Ahí está muy 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 fría el agua Súper helada la agua chicas Hagan de cuenta que se están metiendo en agua con hielo Así está súper súper helada Que todos tardamos para meternos Y yo creo que eso fue lo que me Ahora sí como dicen me fregó, me chingó Porque ya para el día miércoles Yo amanecí con la garganta cerrada Y me dolía demasiado Con mucho mucho dolor de cabeza Y pues si yo le dije a Juan que fuera Que me trajera un jarabe Porque no tenía para mí Tengo para los niños pero no para mí Y ya me trajo un jarabe Pero él me trajo un jarabe Que son de esos para la tos Pero que es para la noche O sea son de esos jarabes Que te relajan Que te duermen Que te ayudan a dormir Entonces pues me lo tomé Miren Aquí se me cayó mi cámara chica Se cayeron Se cayeron Tan chueca Ahí está Todo bien, todo bien Bueno pues como pudieron darse cuenta Se me cayeron Pero están bien Están bien Continuamos Si Juan me trajo ese jarabe Y yo no me pasaba el desayuno Pero mi suegra me estaba insistiendo A que comieran Que comieran Porque pues eso me iba a ayudar Entonces pues solamente comí muy poquito Y de ahí ya que me tomé la medicina Me fui al sillón Y de ahí chicas Quedé dormida 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 Ellos andaban ahí Haciendo sus cosas Y yo bien dormida Los niños gritando Corriendo Y yo bien dormida Chicas Porque pues me noqueó Lo que es la medicina Y ya ellos Pues ellos se fueron Para lo que es el zoológico Y yo me quedé en la casa Y ya el día jueves Todavía amanecí Con dolor de garganta Y así Pero ya no tan feo Como el miércoles Entonces ese día Nos fuimos a otro Spring Chicas Que el agua estaba Un menos Menos fría Y pues Yo no me Yo ahí les grabé un poquito Y les dije que no me iba a meter Pero terminé metiéndome Chicas Porque ¿Cómo se llama? Porque Juan no podía Con los dos niños Y pues ahí está Un poquito hondo Para que Juan esté Con los dos niños Entonces terminé metiéndome No estaba tan fría el agua Pero yo creo que también Eso me Pues me enfermó más Entonces Pues sí Seguí todavía Y hasta ahorita El momento Lo único que tengo Es mucha Mucha tos Chicas Así es que si me escuchan Que de repente Me da tos Es por eso Porque todavía sigo Un poco enferma Así es que Desde que ellos se fueron El domingo Ya que El sábado que se fueron Pues yo me acosté Otra vez en la cama Nos acostamos todos Porque estábamos bien cansados De toda la semana Bueno Aquí les paro Y como miraron Ya terminé de lavar Lo que es el baño Nada más me falta trapear Pero la trapeada Lo voy a hacer Hasta el último De todo lo que estuve limpiando Así es como terminó Mi baño Chicas Mi baño terminó Un poco más Tirado Porque aquí Nos bañábamos Todos Todos nos bañamos aquí Más que los niños Se bañaban en lo que es El baño pues De los niños Pero los grandes Nos bañábamos aquí Así que voy a estar tirando Estos productos Que mi cuñada Me dijo que ya no los quería Me dijo que los tirara Yo le dije que se los guardaba Pero me dijo No, tíralos a la basura Y yo estuve tirando Mi estropajo Que uso para tallarme Porque ya estaba feo Y como pueden ver Está el nuevo Pero sí Voy a estar haciendo Exactamente lo mismo Que en el baño De los niños Voy a estar limpiando Todo Recogiendo todo Acomodando todo En su lugar Y ya después Voy a estar lavando Lo que es el zinc Con el mismo Producto Que lavé El baño De los niños Pero sí Chicas Ya el El domingo Seguía todavía Enferma Pero el domingo Amanecí con Creo que era una infección En el ojo Les Aquí voy a ser sincera Con ustedes chicas Esta vez no me fui Ni a hacer la prueba Ni fui al doctor Porque no tenía Síntomas de eso Nada más era dolor De garganta Cabeza Y mucha tos Eso era todo Lo que traía No traía ni diarrea No traía ni dolor De huesos Como la vez pasada Que nos dio el COVID No traía esos Síntomas chicas Así es que por eso No fui a lo que es El doctor Aquí les estaba Otra vez diciendo Que este era para el zinc Y el otro era para el baño Para que quedara Bien clarito chicas Pero sí No fui al doctor Y solamente con medicina Y pues Ya eso fue todo Yo sé Yo sé Muchas de ustedes Me van a regañar Que debí de haber Ido al doctor Porque pues Para sacarnos De dudas ¿Verdad? Pero pues No fui mi chicas Ay discúlpenme Pero no fui Y pues ya ahorita Les digo Yo ahorita ya estoy Un poco mejor Mi ojo también Ya está Mucho mucho mejor Ya no tengo Esa infección Que tenía Nomás lo único Que hice para mi ojito Fue lavármelo Con agua de manzanilla Que fue lo que Me recomiendo Mi suegra Que me lo lavara Con agua de manzanilla Y eso me ayudó bastante Y pues ahorita Ya tengo bien Lo que es mi ojito Y pues si Bueno chicas Todas las vacaciones Los cuatro últimos días Que estuvieron aquí Mi familia Pues me la pasé Algo enferma Y gracias a Dios Nada más Creo que mi cuñada Mi suegra Se enfermó Un poco Igual de lo mismo Le dio dolor De garganta Y tos Nada más Nadie Tuvo calentura Ni nada Y pues gracias a Dios Nada más fue ella Y creo que ya Cuando llegaron allá Se enfermó Mi cuñada Pero igual Fue de lo mismo Ella si fue al doctor Y ya le dieron antibióticos Y no No era No era El bichito Mis chicas Fue otra cosa De que pues el resfriado Del agua fría Luego lo caliente Y luego es que aquí En Florida Chicas Esta Esta semana Que ellos vinieron Estaba súper Súper caliente Fue Vinieron En la semana Donde pasó La ola del calor Chicas Estaba súper Súper calientísimo Y luego salíamos Entrábamos a lo frío Y pues todo eso Pues si Nos hizo daño Chicas Y como no estamos Acostumbrados A eso Bueno nosotros Que ya vivimos Aquí en Florida Pues todavía Todavía nos cala Eso chicas Y como casi Nos salimos Para afuera Por lo mismo Porque está muy caliente Pues también a nosotros Nos afectó Pero Juan Nos enfermó Los niños Hasta apenas Después De la semana Siguiente Que le estoy grabando Esto del voiceover Porque no podía Grabarles el voiceover Porque tenía Mucha mucha Tos chicas Este Es que ellos Se me enfermaron De lo mismo Chicas De lo mismo Les dio Mucha tos Al que Al que siempre Le da calentura Es a Damián Pero a él Si le sigue Otra vez Dando calentura Pero pues Pues si Lo voy a tener Que llevar Al doctor Pero pues Ya sé Lo que me van A decir Y que Medicamento Le dé Así es Que bueno Por las dudas Por el caso A ellos Si los tengo Que llevar Al doctor Pero ya Mi chicas Voy a calmar Este tema Porque ya Ya hablé De mucho De enfermedad Ya hablé Mucho En este Video En este Pedazo Como ya Miraron Ahí ustedes Pues ya Casi Termino De lavar Lo que Es el Baño Aquí Solamente Estaba Acomodando Lo que Son El papel Higiénico En su Lugar Y pues Si de ahí Me voy a pasar A lo que Es Que Hice O si A lavar La regadera Aquí Previamente Ya le había Echado Lo que Es El cloro Para quitar Todo El Semón Que se le Junta Ahí En En el Piso Y aquí Pues lo voy a Estar Terminando De tallar Con este Otro Producto Y también El cepillito Y lo vamos A estar Enfagando Muy bien Así es Que aquí Las dejo Un ratito Me callo Un ratito Y las Miro Más Adelante 625 I'm at 625 ¡Suscríbete al canal! 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 Y ya para casi terminar pues voy a estar barriendo lo que es todo el cuarto ¡Gracias! ¡Gracias! Ok, mis chicas, y ahora sí ya una vez que terminé de barrer, ahora sí voy a pasar lo que es trapear todo lo que es el cuarto, el baño que es el baño mío y el baño de los niños. Obviamente voy a estar cambiando el agua, chicas, no voy a estar utilizando la misma agua, pero eso no lo estuve grabando, pues porque estaba moviendo la cámara para allá y para acá, ustedes ya saben, pero sí cambio lo que es la agua, mis chicas. Y bueno, también les quería decir que ya por fin encontré trapeador, chicas, no sé si se alcanza a ver, no se los enseñé porque ya lo había comprado y ya lo había utilizado, pero ya por fin encontré trapeador nuevo, así que ya, ya por fin tiré el otro y ya ahora sí tenemos trapeador nuevo. Este lo encontré en la tienda de Walmart y la verdad que no es como los otros que es blanco, este es diferente, tiene como colorcito rojo y blanco, está muy 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 diferente al otro, pero pues hace su función que tiene que hacer que es trapear lo que son los pisos. Pero sí voy a terminar de estar trapeando lo que es el cuarto y obviamente también los baños de los niños y el baño de nosotros. ¡Gracias! Y bueno, mis chicas, pues así fue como quedó lo que es el baño de los niños, ya es mucho, mucha la diferencia. No se miraba tan sucio, pero sí había, pues sí estaba sucio, mis chicas, y cuando lo barrí salió muchísima polvito de lo que es la arena de cuando fuimos a la playa y se juntó en lo que son los tapetes y cuando lo sacudí, pues salió todo lo que es la arenita. Y bueno, así fue como quedó también el baño de mi cuarto, vean, aquí prendí lo que es la velita para que oliera rico, ya olía más rico, ya estaba todo más ordenado, más limpiecito, oliendo súper súper rico y pues es una gran satisfacción. Yo estaba súper cansada y todo, ya no quería seguir limpiando, pero la verdad que cuando terminé de limpiar y vi cómo estaba todo bien limpiecito, fue una satisfacción muy muy bonita. Pero bueno, mis chicas, de ahí lo que voy a pasar a hacer es, ya se había secado lo que es lo que son las sábanas y lo que es la cobiza gris que utilizamos, la blanca, les digo, ya hasta el día siguiente la acomodé porque no estaba seca. Pero primero voy a estar cerrando lo que son las cortinas porque después de que tienda lo que es mi cama, voy a estar doblando toda la ropa de mía y de Juan que estaba en lo que es esa canasta que les había mostrado al principio. Aquí voy a ponerme una película, un show para, pues para desaburrirme en lo que estoy, bueno, entretenerme en lo que estoy doblando lo que es la ropa. Ahí estaba acomodando lo que es el pañal y ahí están los niños conmigo y les digo, váyanse a ver su tele. Pero sí, mis chicas, voy a terminar de hacer eso, voy a atender muy bien lo que es la cama y a terminar y doblar y acomodar lo que es toda la ropa. Ok, mis chicas, en lo que yo estaba aquí doblando la ropa, voy a estarles mandando unos saluditos a unas personitas que me han estado dejando comentarios que quieren que las mande saluditos. Mil, mil disculpas porque ya hace mucho que no mando saluditos, pero solamente me piden uno o así muy de vez en cuando. Yo quería juntarlos, pero muchos de los saluditos que según yo había guardado ya no los encuentro, chicas. Así que solamente voy a estar mandando estos tres saluditos y si ustedes quieren que les mande saluditos, déjenmelos aquí en los comentarios para guardarlos y mandarles saluditos en el próximo videito. Ya extrañaba mandarle saluditos, así que mil disculpas por no mandarles saluditos, mis chicas. Pero bueno, el primer saludito va a ir para mi chula Susana Castro. Ella nos mira desde Illinois, saludos mi chula, muchísimas, muchísimas gracias por dejarme este comentario y pedirme tu saludito. El siguiente saludito es para Mateo Sánchez, creo que es una chula, pero me escribe desde el usuario de otra persona. Déjame saber si es cierto o eres hombre, porque el nombre es Mateo, es de hombre, ¿verdad? Y bueno, pues él o ella nos saluda desde, nos mira desde Colombia. Así es que un saludito para todos, para todos los que me miran de Colombia. Muchísimas gracias por mirar los videos y por pedirme tu saludito. Y bueno, para el último saludito va a ir para mi chula Yajaira Daniela Delgado Alejo. Que ella nos mira desde, no, ella no me deja saber desde donde me mira, pero muchísimas gracias mi chula por pedirme tu saludito. Yo te mando un abrazo, un saludo y un fuerte fuerte beso hasta donde quiera que me estés mirando. Muchísimas, muchísimas gracias a las personitas que me piden sus saluditos. Y como ya les dije, si quieren que yo les mande algún otro saludito, déjenmelo en los comentarios y yo se los estaré mandando en el próximo videito. Y pues bueno, yo de antemano, yo les mando un gran abrazo, un fuerte 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 beso y un fuerte fuerte saludo para todos, para todos ustedes que miran y que me apoyan en lo que son mis videos. Muchísimas, muchísimas gracias y los quiero demasiado. Y bueno mis chicas, pues aquí ya era el día siguiente, nada más pues esto se los grabé, ya cuando terminé de doblar la ropa. Así fue como quedó lo que es la recámara, ya más organizada, tendida a la cama, más oliendo a rico y pues sí. Y bueno mis chicas, como bien lo dice ahí, al día siguiente fue cuando terminé de limpiar lo que es la sala. También terminé de limpiar el cuarto de los niños y la cocina, pero eso ya no se los quise grabar porque acomodé de una forma lo que es el cuarto de los niños. Y no quiero enseñárselos hasta que ya pinte ese cuarto, así que discúlpenme. Pero y la cocina, pues ya les grabé dos videos limpiando la cocina, entonces dije, para no aburrirlas de tanto limpieza de cocina, pues nada más les voy a grabar esta área. Ay disculpen chicas, ahí estoy yo miren, pero sí, así es como terminó lo que es la sala porque terminaba de limpiar una área mis chicas y se acababa todo para lo que es la sala. Y como les dije, aquí todavía seguía súper enferma, me dolía mucho la cabeza, no mucho la garganta, pero estaba tose y tose y tose. Y es algo que me desespera porque no, o sea, nomás hablaba tantito y empezaba a toser. Nomás respiraba tantito y empezaba a toser y yo, oh my god. O sea que estaba tose y tose y tose, pero sí. Que este día me sentí un poquito mejor mis chicas, ya al día siguiente me sentí ya más descansada, ya un poquito mejor, ya no estaba tosiendo como el día anterior. Y pues sí, lo primero que voy a estar haciendo es que voy a estar recogiendo todo, absolutamente todo de la sala, juguetes, los voy a pasar a lo que es el cuarto de los niños, pues la basura a la basura. Ahí estaba una cama que utilizamos para cuando vino mi familia, la voy a estar acomodando en su lugar, lo que sea reciclaje que mire ahí, pues lo voy a poner en lo que es el reciclaje. Y básicamente voy a estar haciendo eso en lo que es toda la sala, mis chicas, las vamos a estar recogiendo muy bien. Y ahí más o menos los niños me estaban ayudando a, yo les daba sus juguetes y les decía llévenlos a su cuarto y pues ellos lo llevaban. Y bueno, ahí estaba sacando lo que eran los perfumes que les hablé al principio del video y ya las cajitas pues ya las llevo a lo que es el bote de reciclaje. Y pues sí, mis chicas, vamos a estar haciendo eso en lo que es la sala. ¡Suscríbete al canal! Y ya una vez que terminé de limpiar esos muebles que miraron con el producto de Metod para los niños, lo que es la madera. Voy a pasar a limpiar lo que es el espejo, mis chicas. Y el espejo por la parte de arriba estaba bien polviento. Todo, todo estaba súper polviento, mis chicas, porque como les dije, duré toda una semana sin limpiar lo que es los cuartos, la sala y los baños. Nada más, como les repito, nada más limpiaba un poquito lo que es la cocina. Entonces, todo estaba súper, súper polviento, mis chicas. Y hacía bastante que no miraba mi casa así de polvosa. Bueno, nada más cuando viene mi familia, que es cuando no limpio así en toda una semana, que sí se me empolva. Pero sí, esta vez sí se me empolvó. Creo que de más, mis chicas, porque como les digo, aquí en Florida, bueno, en mi área no hace polvo. Cuando hace viento, pues no viene con tierra. Entonces, no suele apolvearse, pero esta vez sí estaba bien polvoso. Yo creo que porque estábamos entrando, saliendo, entrando, saliendo, pues entraba lo que era el polvito. No polvo de tierra, pero pues polvito así como pelucito. Ustedes me entienden, ¿verdad? Y bueno, aquí voy a terminar. Bueno, terminé de limpiar lo que es la puerta de vidrio con el producto ese que ya les he mencionado y enseñado. Que es como, no sé de qué marca es, fíjense, no sé de qué marca es, pero es un producto para limpiar lo que son espejos, mesas de vidrio. Y pues sí, aquí voy a estar terminando de recoger lo que es la sala, los juguetes y todo. Voy a estar sacudiendo un poco lo que son los cojines. Fíjense que hasta eso, los cojines, los sillones no estaban llenos de como de boronitas y basurita. Y eso que aquí nos la pasábamos el resto de la tarde, mis chicas, jugando. Aquí comían los niños snacks, pero los sillones no estaban tan sucios como otras veces están. Y bueno, aquí lo que voy a estar haciendo es que voy a estar moviendo los sillones para sacar todo lo que esté de la parte de abajo. Como este grande, estaban muchos juguetes de los niños. En el otro chiquito también había juguetes de los niños. Y en el negro todavía no compro la funda de ese sillón, chicas. Ya la encontré, pero todavía no la compro. Yo creo que ya para estos días ya la voy a estar comprando para que ya se quite. Y créanme que ese sillón sí nos sirvió muchísimo para ahora que vino mi familia, chicas. Porque pues estábamos todos aquí y pues la verdad es que sí nos hizo el paro ese sillón. Y bueno, pues voy a pasar a lo que es barrer esta área de abajo de lo que es el sillón. Y ahí voy a pasar a barrer lo que es la otra área donde estaba el sillón. Y de ahí me voy a pasar a lo que es aspirar súper súper bien lo que es este tapete, esta carpeta. Ya también necesita una lavada mi tapete. Sí, ya lo voy a estar haciendo pronto porque pues ya también ya está algo suciecita. Y miren, aquí estaba acomodando lo que es la aspiradora porque la había lavado. Yo limpié absolutamente toda la casa antes de que viniera mi familia. Y esa vez que la limpié, que fue un domingo, nada más que eso no se los grabé, estuve lavando lo que es las filtros de lo que es la aspiradora porque ya estaban súper súper sucios. Y la verdad es que me encantó, me encanta cuando la lavo porque aspira súper 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 mejor porque ya no está los filtros todos sucios, todos con polvo. Y ahorita les voy a enseñar cómo es que salió todo el polverío, todo el sucedió, pues sí el polvo, la tierrita de esta carpeta ya cuando terminé de aspirarla. O sea, ahí no se mira que está tan sucia, que estaba tan polvienta, pero la verdad es que cuando la terminé de aspirar me quedé sorprendida. Dije, wow, y no se sentía y no se miraba, pero ya una vez que aspiras, esta aspiradora aspira súper súper bien y saca hasta el más mínimo mínimo polvito. Miren, todo eso estaba ahí. Bueno, yo ahorita que lo estoy viendo no es tantísimo, pero para una semana no era tantísimo. Y para toda la gente que estábamos en casa, pero de todas maneras sí era, sí era bastantito. Así es que bueno, ya terminé en lo que es aspirar todo lo que es la carpeta. ¿Cómo le llaman ustedes? Carpeta, tapete, alfombra. Yo creo que es alfombra, ¿verdad? Porque es grande. Tapete es como un tapete como el que está en los baños, uno más chiquito. Y carpeta, pues es la carpeta que está en todo, en toda la casa, como en todo el cuarto y eso. Bueno, aquí ya me paso a lo que es acomodar muy bien lo que son los sillones en su lugar. Y ya de ahí voy a terminar de lo que es barrer toda, toda, toda la sala. ¡Gracias! 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 Vean todo el basural que salió. ¡Wow! Sigo sorprendida ahorita de mirar, sigo sorprendida. Estuve utilizando estos trapitos color naranja que Juana había comprado desde cuando en la tienda de Sam's, pero no los había utilizado. Y como eran nuevos, pues también los utilicé para la sala. Ustedes saben que yo tengo un color de trapito para cada área. Por decir, los verdes son para la sala y los cuartos, los amarillos para la cocina. Y los como azulitos, ay, discúlpenme, para el baño. Pero como eran nuevos, pues los estuve utilizando para el baño y para lo que es la sala también. Pero creo que estos anaranjaditos se van a quedar para lo que es la área del baño. Ay, me agarró aquí ahorita el ataque de todo, chicas. Ay, discúlpenme. Pero si ya para terminar con esta limpieza y con este videito, ya lo último que voy a estar haciendo va a ser terminar de trapiar absolutamente toda, toda, toda la sala. Y vean que diferente quedó ya después a como estaba el antes y el después ya bien parredito, trapiadito, desempolvado, limpiecito, ya oliendo súper, súper rico. Una gran diferencia que yo la sala ya cuando terminé de limpiar de trapiar dije, wow, se respira a limpio lo que es la sala, mis chicas. Pero si ya una vez que terminé de limpiar y trapiar la sala, me pasé a lo que es el cuarto de los niños y ya después a la cocina. Pero como les vuelvo a repetir eso, ya no lo quise grabar. Y pues sí, mis chicas, espero que les haya encantado muchísimo este video, que hayan agarrado demasiada, demasiada motivación. Yo andaba aquí toda un poco enferma, toda sin querer terminar de limpiar. Pero al último terminé de limpiar lo que es toda, toda, toda la casa. Así me llevé dos días porque no pude terminarla en un día. Y miren, aquí estaba limpiando lo que es el espejo este y bien a ese polvito me refería en el otro espejo grande. Y pues es que fue toda una semana que no limpie, mis chicas. Pero bueno, yo aquí ya las voy a estar dejando. Ahorita van a ver el después como es que quedó de limpia lo que es la sala. Y pues bueno, mis chicas, espero que les haya encantado el videíto. Ya saben que si fue así, no olvides de regalarme un dedito arriba, suscribirte, compartir el videíto. Que eso me ayuda muchísimo. Cuando ustedes les dan like y los comparten, eso me ayuda demasiado para que este canal siga creciendo. Y por fin, chicas, antes de que termine el año, ayúdenme a llegar a los 10 mil suscriptores. Porque esa es mi meta, mis chicas, quiero llegar a esa meta. Yo se van a decir, pero Andrea, tú no subes tanto video. Yo sé, mis chicas, yo sé. Esta semana que vino mi familia, no pude subirles video porque pues estaba con ellos, lo estaba disfrutando. Y pues no tenía tiempo de estarme sentando y editando, mis chicas. Así que mil disculpas, pero ya estamos de vuelta, mis chicas. Y pues sí, así fue como quedó la sala. Y pues sí, ahora sí, las dejo y nos estamos mirando en un próximo video. Adiós. ¡Muah! Gracias por ver el video